A principios de la década de los 90, Costa Rica, junto con Uruguay, éramos los países más equitativos de América Latina. Teníamos una robusta clase media, donde en general no había mayores brechas entre los más ricos y los más pobres. Esa situación favorable la perdimos y actualmente Costa Rica destaca como uno de los países más desiguales del mundo y de América Latina, la región más desigual dentro de todos los países. Entonces es una posición, a ver, yo digo, ¿cómo dejamos que este país se nos partiera en tantos? Y uno de los temas que analiza el informe también es que no tenemos dos Costa Ricas, es que tenemos muchas Costa Ricas. Somos una Costa Rica fragmentada, donde dependiendo de dónde vivamos, del acceso a la educación pública, el acceso a servicios públicos, como decía Leonardo ahora, el acceso a Levi's que tengamos, todo eso nos va marcando desde las edades muy tempranas el destino que podamos tener a lo largo de la vida. Y ahí es donde decimos por qué dejamos de invertir en la gente. ¿Por qué dejamos de, en este contexto que tenemos, además de problemas fiscales, para tratar de contener el déficit, bajar la deuda pública, hemos sacrificado la inversión social? Aquí hay un sector de la economía, ¿verdad?, que es básicamente, mayoritariamente zonas francas, ¿verdad?, que es lo que llamamos el régimen especial de la economía, que es principalmente zonas francas, enfocada mucho en el sector externo. Ese sector es el exitoso, es el que crece al ritmo más del 10% de la economía, ¿verdad? Es el del que podemos celebrar mucho cuando decimos viene inversión, se pone y crece, ¿verdad? Pero la economía no está ahí. Cuando uno lo dice con números es muy fácil entender. Más del 80% de toda la producción del país no está en la zona franca. Más del 80% de todo el empleo del país no está en la zona franca. Habla en tu claro.